El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes abre dos vías para que los vecinos de la localidad puedan comunicarse de una manera directa con el alcalde y así transmitirle sus dudas, quejas o preocupaciones. Las dos formas para entrar en contacto con el alcalde, Manuel Ángel Fernández, son, por una parte, mediante Internet, a través de un blog o por teléfono. Según explica el propio alcalde, existe un objetivo fundamental tras la campaña. Comunicarnos con nuestros vecinos a través de las nuevas tecnologías y de algo que utiliza toda la gente habitualmente, como es el ordenador o como es el teléfono. Estuvimos pensando cómo podíamos desarrollar esto y yo creo que el blog es algo que ya no es nada nuevo, que se utiliza con bastante frecuencia. Quizá lo que no estamos acostumbrados es que el propio alcalde se ponga el teléfono de los vecinos y durante dos horas al mes se ponga a su disposición para que cualquiera que le pueda llamar, que quiera comentar algo con él, pues que lo haga. Yo creo que la ciudad la hacemos entre todos y que es mejor que los propios vecinos que sean los inspectores de todo lo que pasa en San Sebastián de los Reyes. Se trata, en definitiva, de mejorar San Sebastián de los Reyes entre vecinos y administración mediante la crítica constructiva y el planteamiento de los problemas del día a día. ¡Gracias!